Amable sí, servil de ninguna manera. En el vídeo anterior vimos las ventajas de practicar la amabilidad en todo tipo de relaciones. Pero como la sal, la amabilidad es beneficiosa hasta que llega a un punto en que es excesiva y perjudicial. Y hoy veremos los riesgos de una conducta demasiado servicial, tanto que se puede convertir en servilismo. Y esto es un campo abonado para aprovechados, egoístas y todo tipo de malas personas. Ya vimos la definición de amabilidad, que es sinónimo en muchos casos de cortesía, diligencia, generosidad, cordialidad, atención. Pero ¿qué nos dice el diccionario sobre la palabra servil? Pues nos dice perteneciente o relativo a los siervos y criados. O que de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien. Es decir, aceptar todo sin rechistar, obedecer sin ninguna capacidad crítica, soportar malas maneras, caprichos e incluso tolerar algún tipo de abuso. Por lo tanto, mucho cuidado en no confundir amabilidad con sumisión, ser servicial con ser servil. La gentileza y la cortesía son una elección. Actuamos así por voluntad propia, porque queremos comportarnos así de manera educada y generosa, solícita. Mientras que el servilismo es una sumisión, donde desaparece nuestra voluntad, nuestra capacidad para defender nuestros derechos y poner límites. Por eso, me parece interesante que cada uno analice su comportamiento respecto a la familia, a los amigos o en el trabajo. No siempre es fácil encontrar el equilibrio, pero tenemos que darnos cuenta de que por muy amables que seamos, no siempre tendrá los efectos positivos que pensamos. Hablemos pues del riesgo de ser demasiado amables. Que se aprovechen de ti. Alguien puede verte como blanco fácil para explotarte o manipularte, para aprovecharse de tu buena voluntad. Que te desgastes emocionalmente, porque estar permanentemente atento a las necesidades de los demás, especialmente en profesiones de cuidado o servicio, puede llevar al agotamiento emocional o al síndrome de burnout o del quemado, particularmente si no sabes establecer los límites saludables. Que sea interpretado como una debilidad, por ejemplo, en entornos muy competitivos o adversos. La amabilidad puede ser interpretada erróneamente como una señal de debilidad o falta de asertividad, y esto podría afectar negativamente la percepción de liderazgo o autoridad. Eso pasa mucho en el trabajo, por ejemplo. Hay otro peligro que es descuidar tus propias necesidades. Este darlo todo, pensar más en los demás que en uno mismo. Esto es insostenible a largo plazo y puede ser perjudicial para ti, pero también para los que te rodean, porque llega un momento en que te agotas mental y físicamente, y ya no puedes seguir dando lo que dabas, y a veces tu entorno no lo comprende porque ya se han acostumbrado a tu forma de actuar. A veces la amabilidad es porque dependes de la aprobación externa. Si tu actitud solícita es para ganar la aceptación o aprobación de otros, puede llevar a una dependencia insana de esta validación constante, y pierdes la autenticidad, incluso la autoestima. Y no establecer límites. La imposibilidad de decir no te puede llevar a compromisos excesivos y a la pérdida de control de tu tiempo y de tus prioridades. Veamos ejemplos. En el trabajo. Imagina que siempre dices sí cuando tus colegas o superiores te piden que hagas tareas adicionales, incluso cuando ya estás sobrecargado. Esto puede llevar a largas horas de trabajo extra, al estrés y, eventualmente, al agotamiento laboral. Si eres líder y quieres ser excesivamente amable, podrías tener problemas para delegar las tareas, porque las acabas asumiendo tú, no das las instrucciones correctamente, o sobreproteges a los demás. Y eso puede afectar la productividad general, porque no estás utilizando bien los recursos que tú tienes al alcance. También podría pasar que, por miedo a herir los sentimientos de alguien, no das la retroalimentación necesaria, o le haces una crítica de manera tan suave que no se da cuenta de la gravedad del asunto. Y esto, al final, puede perjudicar el desarrollo profesional de esta persona, pero también el éxito del equipo. Y en la familia, pues si siempre cedes a los deseos de tus hijos para evitar conflictos, o porque te sientes culpable por no pasar más tiempo con ellos, esto te podría llevar a criar niños que no entienden los límites y que pueden volverse egoístas o poco considerados, y que tampoco son capaces de entender que las demás personas no están absolutamente a su servicio. Muchas veces sacrificamos también nuestras propias necesidades. Imagínate que pones constantemente las necesidades de tu pareja o de tus familiares delante de las tuyas. Al final te puedes acabar sintiendo agotado, agotada o incluso resentida, porque muchas veces tampoco tienes una respuesta que te compense. Por ejemplo, hay personas que renuncian a sus pasatiempos o a sus intereses personales, incluso a su propia formación y desarrollo para dedicar tiempo a su familia. Y todo esto acaba afectando el bienestar de todo el mundo. ¿Cuántas personas dedican su tiempo de jubilación a cuidar a los nietos? Y no pueden dedicarse a hacer todo lo que han ansiado toda la vida. Una cosa es que lo hagan voluntariamente y que sean felices así. Y la otra es que los hijos se aprovechan de su tiempo y tienen niñero o niñera gratis. Conclusiones de todo esto. Es crucial equilibrar la amabilidad con las propias necesidades y la capacidad para establecer límites saludables. Ser amable no significa complacer a todos todo el tiempo. La verdadera amabilidad también incluye ser amable con uno mismo. No lo olvides. Por eso, las habilidades de comunicación, la posibilidad de decir no o basta de la manera adecuada, tienen un gran valor para protegernos de abusos, para ser respetados y para dedicar todas nuestras energías y generosidad a las personas que lo necesitan, merecen y aprecian. Si quieres profundizar más en estos temas de comunicación y relaciones personales, puedes consultar mi manual de la comunicación personal de éxito. Y nos vemos en el próximo vídeo.